Sirviendo a nuestro Dios, amando al prójimo, viviendo los mandamientos y ser hijos fieles de la iglesia, si prometen. ¿Prometen ser ustedes unos diablos y unas diablas buenos? Señor, en nombre del Señor recibo su promesa y su compromiso y le pido que les conceda la gracia de cumplir con lo que han prometido, sobre todo, el ser buenos cristianos. Amén. Manto número uno. Manto número uno. Manto número uno. Manto número uno. Manto número uno.